¿Qué es la violencia contra la mujer? ¿Qué es la violencia contra la mujer? Muy bien lo dijo la magistrada, no es una violencia que se concilie sino que tiene que sancionarse y este es un mensaje muy importante que esta sentencia está dando a toda la sociedad. Hay otros casos como por ejemplo en Timbiquí en Cauca donde una mujer que había sido víctima de violencia por parte de su pareja pues tiene que recibirlo porque le dieron una medida de detención preventiva en el hogar. Y esto resulta precisamente en su asesinato. Entonces creo que todavía las medidas no tienen una adaptación suficiente a las necesidades de las víctimas y mientras esto siga sucediendo pues nuestra respuesta a la violencia intrafamiliar va a ser limitada e insuficiente.